Papi, te quiero mucho. Feliz Día del Padre. Soy el papá mejor que todo el mundo. Te doy gracias a Dios por ser mi papá. Te amo hasta el cielo. Y siempre, siempre te voy a amar. Te voy a tocar una canción para poder. Mucho que te amo. Bueno, papi. Acabo terminando. Por fin diciembre. Vas a ser el papá de todo el mundo. El mejor papá de todo el mundo. Te mando un beso. Y con... Un beso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete al canal!